Una cubana ¿Qué estás haciendo compadre? Ok, ok, ok Ajá, ajá, ajá Oye que sabores Güepay, güepay, güepay Gracias Mayi, gracias Michelle, gracias ella Un gusto haberlas conocido Mi compadre Joel Caribeño Aquí hay una artillería Que ha acabado de llegar Alante vino Chaco Con su turro para militar Gavio Sile Pachaco El lago de los cisnes Gavio Sile a mis oyentes Gavio Sile para todo Si tiran yo desbarato Sé quién son mis enemigos Voy a ver si con Chaco A ver quién mueve conmigo Vaya platón Oye que sabor, eh Borachita cubana, cubana Cuando tú sientas pronar Persígnate de verdad Para mi compadre Joel Caribeño Para mi compadre Joel Caribeño Se estaba comiendo el tapón Dice, dice Voy a ver si con Chaco Chequen la cámara El lago de los cisnes El rey del mundo, papá Chaco El rey del mundo, papá Chaco El rey del mundo, papá Chaco Tiene soldado cañonito El rey del mundo, papá Chaco Esa manita Esa manita Sabroso Sabroso Para la bella Michelle Andele Para la nena Mocha Mocha y sabrosa Desierta Puro catalo Andele El rey del mundo, papá Chaco Echala pa' atrás Echala pa' atrás El rey del mundo, papá Chaco Pa' mi comadre Joel Caribeño Y ella El rey del mundo, papá Chaco Tiene soldado cañonito Iztapalapa, México El rey del mundo, papá Chaco Mi compadre J. Espinosa Mi compadre Joel Caribeño Mi compadrita Don César Andele Ahora 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 Oye cabrón Ya le cansaste el brazo a Maggi Para Maggi Para Michelle Para Yella Para la pionerita Mix Ahora son las reinas de Solideros TV Y la festejada Sexy Chica Las reinas de Solideros TV La red que te conecta Echala pa' atrás Cuás El rey del mundo, papá Chaco El rey del mundo, papá Chaco El rey del mundo, papá Chaco Dice Dice El rey del mundo, papá Chaco Mis enemigos, papá Chaco No la había visto detalladamente Andele Andele Ajá Ajá I'm sorry Y eso que no la había cerrado Con sus medias De red Y zapatillas Y una bella Tantita Dice Dice No es cierto Andele Andele Ajá 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 Ahora te lo digo personalmente Muchas felicidades por parte de Don Petro Que sigas adelante Siempre pa' adelante Sonideros TV Y la sexy chick Ajá La crema latina El rey del mundo Ajá 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 Ajá